Vino un poco, la verdad, a contrapié porque se nos comunicó esa medida el día que tuvimos la reunión con el ayuntamiento, con lo cual el tiempo de reacción que pudo haber ha sido muy pequeño. El año pasado una situación similar se planteó montar tropas y en esa tropa se consiguió montar porque lo sabíamos por tiempo. Entonces es un puro tema de ese estilo. En cualquiera de los casos, la dependencia de la cesión que hace el ayuntamiento en las parcelas la hace a la federación. Y la federación hace que nos la cede a nosotros para utilizarlas. En cualquiera de los casos, si nos hubiéramos enterado con más tiempo, tanto la federación como el consejo habrían intentado emprender otra medida para intentar que esa parcela no se quede vacía, ubicada. Porque ideas hay, pero no se pueden desarrollar. Hay ideas que están en la cartera, creo que entendéis que ideas que están en la cartera, pero que no podemos desarrollar por un sitio. Nosotros tenemos ubicación para esa tropa el año que viene. O sea, para esa parcela, en el caso de la federación el año que viene, tenemos ubicación y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no lo podemos hacer porque materialmente es imposible. Es una cuestión mera de tiempo. Entendrán también, no es un reproche para la tropa que la ha montado, porque evidentemente ellos han intentado hasta el último momento hacerlo. Pero que agradecerle el tiempo que han estado haciendo y si sí que es mejor, porque van a estar con nosotros, pero que no hemos tenido tiempo de reacción. Es pura y dura esa razón. ¿Te preocupa el que la haya más...? Hombre, evidentemente, el que sea la primera vez que una tropa cartaginense no se monta, pues para nosotros sí es una preocupación, pero es una situación bastante importante. O sea, cuando nosotros mantenemos reuniones de las que no trascienden al exterior, pues se analizan muchas cosas. Entre eso está ese tipo de cosas. O sea, la crisis por la que estamos hace que los grupos se redujan el número de gente. Yo ayer recibí en mi propia tropa una muchacha que me mandó un mail y me dijo, oye, Loren, que no puedo salir de guerra este año, que no puedo, que voy a hacer colaborador. Pues, ¿qué le vas a decir? Entonces, un poco esa situación, pero que es algo que tenemos que revertir con trabajo. No podemos revertirlo de otra manera. Intentando que participe a toda la gente de las fiestas, que las fiestas no solo son granos de este. Esa es la idea del Consejo de Protejo Crucial, volver otra vez a trabajar en ese sentido.